Benito Castro, esta Débora Ochoa, que le preguntamos justamente su opinión acerca de este proyecto, quién lo mató, y ella sí lo quiere ver y además asegura que trató durante mucho tiempo a Paco Stanley y nos narra su experiencia. A unos días de revelarse la caracterización de los actores que darán vida a las principales figuras alrededor del caso Paco Stanley, Débora Ochoa, viuda de Benito Castro, comenta sobre la personificación de Cha, músico que dará vida al fallecido comediante. La verdad, como te digo, yo ni enterada estaba, pero justamente el que fue el fin de semana, unos amigos me comentaron al respecto y entonces ya me enseñaron la caracterización y todo, y está bien, o sea, me parece bien, digo, hay que ver de qué va la cosa, pero por lo pronto la caracterización me pareció buena, digo, obviamente es imposible que vaya a ser una caracterización que digas tú, guau, es que es idéntico, me explico, pero hasta ahorita, digo, que lo he visto muy pocas fotos, me ha parecido, me ha parecido buena, digo, no sé si este cuate Cha es actor o qué, ¿no? Pero, pero, pues ya veremos. Al haber estado hombro a hombro con Paco Stanley, Débora lamenta que solo se hable del trágico final del mítico conductor y no de su participación y aportación a la televisión. Paco, la verdad, digo, pues nadie es monedita de oro para que le viene a todo el mundo, ¿no? Número uno, y Paco tenía un humor muy negro, de alguna manera, y sí, o sea, sí estoy consciente que de pronto, pues era un poquito pasado con la gente, pero de alguna manera era parte de su encanto, porque la gente se lo toleraba, a lo mejor si alguien más hubiera tratado así al público, a lo mejor no hubiera sido el éxito que él tuvo, pero era parte de su encanto, me explico, o sea, a la gente, a la gente le gustaba. Yo quería mucho a Paco, yo trabajé, pues, muchos años con él, y la verdad conmigo siempre fue una linda persona, no era perfecto, ¿no? Pero a mí siempre me trató bien, yo nunca tuve ningún problema con Paco, al contrario, yo le agradezco que me dio mucho trabajo, que siempre nos pagó muy bien, bien y puntual, ¿no? Y conmigo siempre fue una persona respetuosa. Entonces, yo en ese sentido, pues no tengo nada malo que decir al respecto. Pues mira, en exclusiva, Débora Ochoa, pues aclara esta situación, ella sí quiere ver la serie, y como dice, a ver, Paco puede que la gente lo viera en esta actualidad como una persona que sí era muy pasada con la gente, que era muy llevadito, pero vayámonos a aquel entonces, pues la gente misma lo permitía, les gustaba que les estuvieran jugando con ellos, es como el día de hoy, los estandoperos, que se agarran a alguien del público y lo agreden de repente, pero es parte del show y lo permiten. Si tú ves a Brincos Dieras, hoy, mañana, pasado, y antier, es muy pasado. A mí me gusta lo que hace Brincos Dieras. Pero en aquel entonces, Paco era... a la gente le encantaba. Claro, ahora, Débora se suma a quienes lamentan que solo vayan a hablar de la muerte, como no toda la historia, que también tienen un punto, porque había mucho que contar de un Paco Stanley, o sea, mucho que decir más allá de solamente ese episodio. Ahora, puede venir una segunda parte, y yo ya yéndome más para allá, o sea, si esto funciona, podrían entonces hacer otros capítulos, podría ser, ella habla de que le fue bien. Lo que les importa es la muerte. Pues sí, pero también puedes, dentro de la muerte, tocar todo lo demás, que también fue muy polémico. Que también, mira, esto puede ser como el inicio del proyecto norteamericano, en donde se hablan acerca de asesinatos de personas famosas, como en el que estuvo Ricky Martin con Gianni Versace, que se hablaba de la muerte como tal, se tocaba un poco de vida. En este creo que periodísticamente es un evento importante, creo que sí es muy riesgoso llevar las posturas, pero habrá que ver el proyecto finalmente, y que toda la parte bonita, la parte que sea la construcción de un Paco Stanley, creo que ahí sí le corresponde a la familia, que es la que puede aportar los datos y mostrar esa parte que hasta el día de hoy, 2024, no la hemos visto. No, no les interesa, no les interesa la parte romántica de cómo empezó, que si fue el locutor, que si era bien a todo dar, si es el tenorio cómico, o sea, eso les vale. Aquí es una miniserie, creo que son seis capítulos, y lo que quieren es... El trágico final. Sí, sí, pero también es que... Comercializar y ganar lana. Hay mucha historia también polémica, porque el cambio de televisoras, el cómo de repente lo habían hecho a un lado y resurge, o sea, cómo los excesos llegaron a su vida. O sea, a lo mejor si lo tocan, no lo sé. Varias mujeres, exacto, es que hay que ver para poder comentar. Ahora, Benito, pues ya no está, y Benito finalmente también fue pieza clave de toda la historia, y él siempre fue bien abierto para contar todo. Benito era una maravilla, yo te quiero contar que yo a Benito lo he visto muchas veces, el show de él, el show de Benito y Gualberto, el show con los hermanos Castro, y en alguna ocasión tuve la oportunidad, yo cada vez que veo a Javier Carranza, el costeño, lo voy a ver, y en esa ocasión en Acapulco estaba Benito Castro.